¡Hola a todos y todas! Hoy les traigo un nuevo vídeo, en este caso, este... ¡Pieces! Es que dicho así, parecen los pies... mal dicho, evidentemente, en fin, ¿vale? The SunFortyOne. En fin, mi humor es lo que tiene. Y nada, quería darle las gracias, como siempre, a José Luis Reyes, a Agustina Guzmán, a Luis Ordóñez, a Hernán MSR, a Enrique Chale, a Mili Alarcón y también saludar a Sergio Daniel Lostardo Ramos, que quería que se saludara. Así que un besazo a todos, muchísimas gracias por pedirme la canción y, como siempre, empezamos. Entonces, ¿cómo ven? Primero, antes que nada, afinación, ¿vale? Hay que poner la sexta cuerda en Re, o sea, la afinación es en Re. Como ven, aquí les dejo cómo es la afinación y aquí les dejo un vídeo por si no saben cómo se afina en este tipo de tonos, ¿vale? Pero es una tontería, simplemente bajar la sexta cuerda a Re en vez de en Mi y todo lo demás es igual, cosa que sería Mi, Si, Sol, Re, La y Re. ¿Vale? Que en este caso está en Mi, así que lo bajamos a Re. Ahí está. ¿Vale? Bien. Hecho esto, pasamos a esto que está aquí abajo, que es la tablatura de la primera, y sería del minuto 0 al 0.28, es exactamente igual la intro que la estrofa, ¿vale? Como ven. Y todo esto que está aquí se repite tres veces, pero vamos a empezar por el Re menor, ¿vale? Acorde de Re menor y empezamos a rasguear normal. Pero, ojo, como ven, hay más espacio en la primera, menos espacio después a la segunda y un poquito menos todavía a la tercera vez. Eso significa que vamos alargando en ritmo, vamos de más grande a más corto, que sería... 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, ¿ok? 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, ¿ok? ¿vale? Repito. Pam, 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 pam... Y ahora sí queda el mismo ritmo, pero tenemos que llevar aquí arriba a traste 8 y añadir con el anular el 10 de cuarta cuerda y tenemos que regalar solo sexta, quinta y cuarta con el mismo ritmo que acabo de explicar Bajamos a traste de 3 solo con el índice y haríamos Exactamente igual y ahora ojo aquí, como si fuera un re aquí abajo pero arriba Vale, el ritmo es exactamente el mismo Vale, pues eso sería del 0 al 028 3 veces lo repetimos todo y seguimos Venga, va Siguiente parte, del 028 al 052 es ya el estribillo y como ven hace en el 8 lo mismo que habíamos hecho antes, 8, 8, 10 pero el ritmo es más fácil y lo hace 4 veces que sería 1, 2, 3, 1, 2 Ya está 1, 2, 3, 1, 2 Lo que pasa es que eso al repetirlo 4 veces sería 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 Ven que lo hago seguido, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1 Siempre igual, ¿vale? Bajamos a 3 y lo hacemos igual 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 Solo que esta vez son dos veces la repetición en vez de 4 Y luego con este que vamos a hablar aquí Sería también dos veces 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 ¿Ok? Y como ven al lado pone que todo esto se repite otra vez, dos veces Y después de hacerlo esa segunda vez Acabamos en el 8, 10 Rasgueando una vez y aguantando Como acabo de hacer yo ¿Ok? ¿Vale? Continuamos Del 0.52 al 1.22 Hay cuatro acordes Que como ven, no lo he puesto en tablatura esta vez Sino en acordes, que serían el re El la sostenido Que es como un si, pero en primer traste En vez de así, yo lo hago así, que me es más cómodo Vale, como el fa Y el do Ok Vale, pues con esos cuatro acordes Como ven, pone con el mismo ritmo Que del 0 al 0.28 O sea, el que hacíamos al principio Un, pam, 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 pam Cambiamos al la Dos, pam, 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 pam Do, tres, un, dos, tres, un, dos Y en el do Do, pam, 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 pam Ok Eso sería todo seguido y pone que lo hagamos tres veces Vale Eso si eliges una de la guitarra Ojo, cuando toques todos esos dos acordes Recuerden que la sexta, al tenerla en re No suena bien, por lo que tenemos que tocar El re, las cuatro de abajo Nada más, vale Primera, segunda, tercera y cuarta Como siempre El la sostenido, el fa y el do Desde quinta hasta abajo Vale Así que ahí vamos, ya Tocamos desde quinta Después el fa Y luego el do Vale Si quieren no tener problema con eso Si con el dedo de bordo llegan a rozar la sexta La mutan Ven que no suena Y listo Y así no tienes problema Rasguea la otra Y da igual que te pase Vale En cambio si quieres la otra guitarra Que es la eléctrica Lo único que tenemos que hacer es ponernos en primera, segunda y tercera Y hacer cinco Seis, cinco Como un re Pero aquí vale Y tirar de ellas O rasguearlas Ocho veces Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Añadimos meñique Y entonces así ya tendríamos Cinco, seis, seis Y seguimos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Quitamos otra vez el meñique Como ven Para hacer otras ocho como antes Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y al final Tres, cinco, cinco Que lo podemos hacer así O así Como si fuera una especie de quinta Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Como quieran Todo esto es seguido Y se hace tres veces también Igual que obviamente Mientras rasgueamos con el otro acorde Pues esta parte también se ve Y elijan lo que quieran ¿Vale? Continuamos Ahora como ven Del uno veintidós al uno cuarenta y seis Lo que hay que hacer es mantener los acordes En este caso Han cambiado de posición Y como ven al principio Hay que hacer Un la sostenido dos veces Luego un fa Luego un do Dos veces Todo eso que acabo de decirles Y luego El la para terminar ¿Vale? Entonces ojo Si elegimos esa guitarra Pone con el mismo ritmo También Que de cero al cero veintiocho Menos el último La sostenido Que está ahí solo Que hace simplemente Un rasgueo largo ¿Vale? Entonces básicamente El ritmo de antes Cambiamos al fa Recuerden lo que les dije De no tocar la sexta ¿Vale? Esto sería otra vez Cambiamos al fa Acá Y luego acabamos en el la Con un rasgueo Simplemente Largo ¿Ok? ¿Vale? Eso si eligen Esa guitarra Que supongo que la elegirán En base a lo que hayan elegido antes Pero si eligen la de debajo Como ven Volvemos a hacer lo mismo En este caso Con el meñique añadiendo Y esta vez salen dieciséis de este ¿Vale? Un dos tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Doce Trece Quatro Quince Dieciséis Lo quitamos Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y hacemos este Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Que lo he dicho Así o así Como mejor lo vengan Y ven que pone que todo por dos Exactamente porque dura lo mismo Que arriba Al hacer el la dos veces El fa Y el do Y entonces al terminar Si eligen esta guitarra también La que acabamos de hacer Terminan de aquí Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y acaban Haciendo esto también ¿Vale? Es lo mismo Solo porque el la sostenido va después De que elijan la guitarra y elijan La hagan dos veces ¿Vale? Y como ven ahora De uno cuarenta y seis Al uno cincuenta y cinco Simplemente hay que tocar Si eliges la guitarra de arriba Ocho veces Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Entraste tres En sexta Quinta y cuarta Y luego subes a ocho Diez Como antes Y haces ocho También Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Esto te lo pide dos veces Así que haganlo ¿Vale? Si pueden evitar un poco el slide Yo es que estoy aquí sentado Y con el codo me queda fatal Pero ¿Vale? Después suben Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y si no lo evitan tranquilos Que no pasa nada Y en caso de que elijan la guitarra de abajo Pues como ven simplemente Cinco y seis Dos cuerditas Como hemos estado haciendo hasta ahora Cinco y seis Pueden hacer con las mismas posiciones Con una bobería Pero si no Si se fijan Es Cinco y seis Un dos Tres ¿Vale? Y luego Con este Un dos Tres Seis Seis Un dos Tres Seis Seis Un dos Tres Seis Seis Y otra vez O sea que es lo mismo Tres veces Pero al final es Seis Y ocho ¿Vale? Lo hacen cuatro veces Un dos Tres Cuatro Entonces mejor posición Pues lo pueden hacer tal y como estoy yo aquí Y cambiar el dedo para adentro O pueden hacer una cejillita Para hacer esto Como vean ¿Vale? Ustedes que se sientan más cómodos Y ya volví del teléfono Entonces Como ven Ahora mismo lo que habría que hacer Es el re Como siempre Pero cuidado porque al final ¿Vale? Como siempre no Como la segunda vez que les comenté Un dos Tres Un dos ¿Vale? Sería Un dos Tres Un dos Lo que pasa es que luego Si se fijan en el do El do también está súper junto Así que habría que hacer tres seguidas Entonces eso sería Un dos Tres Un dos Un dos Tres Un Un dos ¿Ok? Intentando como siempre No tocar la sexta ¿Vale? Después nos vamos al Ocho diez Y básicamente es lo mismo Chán 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 Bajamos al tres Y hacemos lo mismo que hicimos con el do Un dos Tres Un Un Dos Así que el ritmo completo es entre los dos Un Dos Tres Un Dos Un Dos Un Un Dos Y luego nos vamos al traste siete Y aquí simplemente sería hacer dieciséis Un Dos Bueno Todo lo que acabamos de hacer por dos Y después de la segunda vez En el traste siete Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Oce 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 Si eligen la guitarra que rasguea y si eligen la del arpegio Nos vamos a primera, segunda y tercera cuerda y como ven hacemos ocho, diez, diez Y haríamos segunda, tercera, primera, tercera, segunda y ojo porque ahora cambia el diez aquí, vale, el diez aquí lo pasa a ser el ocho, vale, ocho aquí y nueve ahora Y ya está básicamente, entonces si ya habíamos hecho el ocho, vale, habíamos hecho esto, tum, ti, ahora cambiamos el dedo, lo quitamos, ponemos el segundo Otra vez a nueve y al final pasamos a cinco, seis, siete, vale, como ven, seguimos en seis, segunda, tercera, primera, tercera Y al final el cinco, cinco, seis como si fuera un re, que esto ya lo conoce Vale, todo este ritmo es seguido, exactamente igual, vale, y luego lo hacen dos veces, evidentemente igual que el rasgueo de arriba Y para terminar habría que hacer ocho, nueve, vale, ocho, nueve en segunda y tercera, aquí Y combinar, un, dos, tres, con diez nueve, así que con este lo añadimos a ser el diez nueve Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, y al final, un, dos, tres, cuatro ¿Ok? Simplemente al final acaba con ocho, nueve y no con diez nueve, vale, ya estamos casi terminando Eso es del uno cincuenta y cinco al dos cero nueve Y para terminar, como ven, partes repetidas Del 2 a 0,9 al 2,29 es igual que del 0,52 al 1,22 Pero se hace dos veces Del 2,29 al 2,53 es igual que del 1,22 al 1,46 Y del 2,53 al 2,58 Simplemente acaba aquí Vale, en 3,3 Por eso lo pongo ahí, tan solitario y largo Para terminar Listo, espero que les haya gustado Les dejo el Facebook, el Twitter, el Instagram Como siempre, para que me sigan por las redes Para enterarse de cómo va mi vida O de cuándo subo vídeo nuevo Les dejo la fotito para que se suscriban Si es la primera vez que ves un vídeo mío Y poco más Si le dan a like y comparten, please, ayudaría muchísimo Y nada, a seguir creciendo Que ya estamos llegando casi a las 15.000 personas Y entre todos estamos creando Una comunidad super guay de guitarristas Así que hasta la próxima